de la ciudad de la ciudad de Amigos de redes sociales, pues hoy hoy estamos de manteles largos, nos reciben su oficina de Palacio de Gobierno, Quique de la Torre, Secretario de Comunicación y Vozilego en el Estado. Quique, ¿cómo estás? Maestro, bienvenido siempre a la casa de todos. Al contrario, Quique, gracias por recibirnos y bueno, me llama mucho la atención, ya lo habíamos platicado, lo habíamos platicado en una entrevista banquetera, no, no tan a fondo, pero si nos puedes dar detalles de esta ley o esta iniciativa de ley que vas a presentar en materia de comunicación, en materia de periodismo, muy amplio, según no tengo entendido, esta iniciativa que se presentará ante el Congreso del Estado. Sí, maestro, es una ley necesaria, es una ley integral, de momento se había comentado que era única y exclusivamente para protección a periodistas, pero es una ley que va mucho más allá, en donde tienen que ver valores, derechos, obligaciones, pero lo más importante que le dé una viabilidad y un sentido, no solo a los medios de comunicación, sino a la información, que esto es muy valioso para la sociedad, porque por ahí me decían, bueno, ¿y esto en qué va a beneficiar a la gente con tantas leyes que por ahí están congeladas en el Congreso y que no avanzan? Pues en mucho, porque pareciera que no, maestro, pero una fake news, una mala información, un mal manejo de los medios de comunicación, genera violencia y la violencia genera inseguridad y la inseguridad genera que no vengan inversiones y se hace una cadena mayúscula que a veces en otros estados se preguntan, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Si antes éramos un estado tan tranquilo como lo es ahorita y sigue siendo Aguascalientes, ¿de qué trata esta ley? Primero necesitamos saber cuántos somos, no tenemos muy claro cuántos medios de comunicación hay en Aguascalientes, de qué giros son, es muy fácil saber cuántos son de radio, cuántos son de tele, pero cuántos realmente estamos en las plataformas digitales, cuántos están en Instagram, cuántos están en TikTok, cuántos están en Facebook y en las nuevas plataformas que vienen. ¿Están regulados? ¿Están ante un registro como medios de comunicación? ¿Quiénes son considerados medios o quiénes no deben ser considerados medios? ¿Hasta dónde está la delgada línea para no trasgreder los valores de la libertad de expresión? Todas estas virtudes trae esta nueva ley que queremos presentar en el mes de septiembre, hay que hacer el lobbying correspondiente en definitiva con los diputados, con los diferentes directores de los medios de comunicación, con los demás secretarios de las dependencias, porque esto naturalmente puede no afectar, pero sí puede generar cambios estratégicos en la Secretaría de Finanzas o en la Secretaría de Administración. Los medios, por ejemplo, maestro, propiamente son considerados como proveedores, no como medios de comunicación. Ya desde ahí estamos mal en la relación que debe de guardar el gobierno, el Estado, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación no deben de ser cómplices de los gobiernos. A los gobiernos, ya por ahí lo decía Víctor Trujillo, a los gobiernos no se les aplaude, ni a los medios de comunicación tampoco. Los que tienen que salir beneficiados son la sociedad y si la sociedad trabaja de manera coordinada con los medios, generan la crítica suficiente para que nosotros como gobiernos podamos seguir mejorando nuestras políticas públicas. Pero si no estamos claros de la relación que debemos de tener los medios de comunicación como proveedores, es decir, se les tiene que tratar como medios de comunicación y como tal debemos de protegerlos también y como tal les debemos de garantizar las suficientes garantías para que puedan realizar su trabajo. Maestro, en México resulta ser más peligroso ser periodista que en cualquier otra parte del mundo. Están matando a los periodistas. Aguascalientes, afortunadamente, siempre lo he dicho, ha escapado de estos lamentables hechos y así como somos un oasis en seguridad, somos un oasis en economía, ¿por qué no ser también un oasis y poner el ejemplo a nivel nacional? Que aquí en Aguascalientes sí volteamos a ver el verdadero valor que tienen los medios de comunicación, pero lo más importante, el acceso a la información. La gente, yo siempre he apostado a que haya una apertura de la información, siempre se nos ha dicho, nos puedes dar de alta como medio de comunicación para tener acceso a la información de gobierno del Estado, eso ya no debería de existir, cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier medio de comunicación o persona interesada en las actividades de gobierno debe de tener acceso a lo que está haciendo el gobierno del Estado de Aguascalientes, que si yo quiero saber qué está haciendo la Secretaría de Salud, al alcance de un clic, pueda saberlo. Desarrollo social, educación y ustedes puedan tener, así como cualquier ciudadano, entrevistas, fotografías, videos, audios, acceso a la información. ¿Qué genera el acceso a la información? Transparencia. Genera también un proceso de investigación más sano. ya no hay el oscurantismo que existía en los años anteriores de ser tapaderas de la información. Esto genera transparencia. Por eso no se tiene que ver esta ley como un capricho del Secretario de Comunicación o como una ocurrencia. Se tiene que ver que esto va a beneficiar de manera directa a la sociedad. Otro tema, por ejemplo, maestro, vamos a hacer el intento. Sé que esto quizá vaya a ser una de las cosas más complicadas que nos vayan a dejar pasar. En la mañana, normalmente, cuando los padres van a dejar a los niños a casa, pues traen en el radio todo el tiempo palabras como suicidio, con lujo de detalle, la violencia. Pues esto genera más violencia. Llegan los niños con un cierto sistema nervioso un poco alterado y los padres a sus trabajos. Yo sé que esto no se va a terminar. Yo sé que esto no se va a acabar. Pero sí se puede modular mucho del tema del lenguaje. Con palabras que se tienen que, de alguna manera regular, la palabra suicidio, por ejemplo, no está tipificado propiamente, ni siquiera ante la ONU. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la comunicación para generar conciencia y que la violencia no genere más violencia? Sé que esta va a ser, sin duda, la más debatible. Pero es importante ponerla en la mesa y es importante que se debata. Ya se ha hecho, ya se ha... Se han hecho muchos intentos en otras partes del mundo y se ha logrado. ¿Por qué en Aguascalientes? No. Creo que vale la pena hacer el intento. Creo que vale la pena trabajarla, sociabilizarla con los medios de comunicación, sociabilizarla con los demás presidentes municipales, con los profesionales catedráticos, inclusive de la comunicación, a la cual también tengo pensada someterla, generarla, meterla robustamente y que no sea una ley que va y presenta una persona, sino que es necesaria para Aguascalientes. Otra virtud importante. La sociedad muchas veces tiene información que es falsa, la famosa fake news. La fake news, sí. ¿Cómo sé yo, ciudadanos, si esa nota es falsa o verdadera? No el medio de comunicación. Ese podrá estar ya de alguna manera regulado ante este registro que podamos tener. Pero yo como sé que esta nota es falsa, pues debe de haber un instituto, organismo, sí tiene que ser un organismo no gubernamental, porque después se vician este tipo de organismos, si pertenece a gobierno, al estado o municipio. Pero tiene que ser un ente que surja del empresariado, de los propios medios de comunicación, que estén haciendo esta evaluación, si esa información que se está manejando sea falsa o verdadera. No que cuestione a la investigación, no que cuestione a la opinión del periodista, pero sí que, pues, pueda decir si es falsa o verdadera, porque mucha gente se deja llevar muchas veces por estas noticias. Y las noticias falsas luego son las que más jalan de repente. A veces son las que generan inclusive también más polémica, más violencia, más confusión, pero también hacen que tenga un retroceso nuestro sistema democrático, hace que tenga un retroceso nuestro sistema de gobierno. Se trata de ser mejor sociedad. Y son algunas de las virtudes que tienen esta ley que yo le pido mucho a los medios y agradezco enormemente el interés que ha causado, que se conozca. Yo la voy a abrir, no tengo que ocultar absolutamente nada. Que la conozcan, que la vean, que la critiquen, que la retroalimenten, que me ayuden a meterle tres, cuatro páginas más, porque creo que es el momento y es la coyuntura que tenemos para poder hacer esta ley. ¿Cómo te surge este día? Normalmente son los gobiernos los que reprimen a los medios de comunicación, son los gobiernos los que los detienen. De esta oficina, todavía hasta el año pasado, antes de octubre, salían toda clase de trucos y cuestiones contra los medios de comunicación. Espero que la hayas exorcizado. Pero sí, ¿cómo te surge esta idea de que sea del propio secretario de comunicación, quien pretenda regular todo esto, cuando es el gobierno el que le conviene, en ocasiones, como te decía hasta octubre pasado, que haya una desregulación y que puedan ellos meter sus cosas. Porque me di cuenta con este andar de 12 años, que es el mejor camino. Tenemos que desligar de lo que tengamos que desligarnos los medios y el gobierno, pero tenemos también que trabajar de manera libre, pero sí coordinada, para que pueda tener un real sentido la información. Que la sociedad cada vez tenga mejor calidad en la información que consume. Hay muchos medios de comunicación, maestro, que ya sólo publican boletines. Me parece que aquí lo que tenemos que entender es que no nos veamos como diferentes. Hablo en equipo por Aguascalientes. Antes usted lo decía, desde las oficinas de gobierno, la censura, el callar, el no invitar era la mejor práctica. Cuando puedes coordinar, invitar, no pedir que te aplaudan a los gobiernos, no se les aplaude. Trabajar de manera coordinada, la crítica siempre debe de existir, es la que nos permite a nosotros los gobiernos hacer mejores. Pero estoy convencido que tenemos que proteger a nuestros periodistas, tenemos que darles derechos, también tienen que tener obligaciones, pero tienen que tener este acceso también a la información, los gobiernos tienen que abrirse, porque ya me di cuenta también que este lenguaje con el que muchos gobiernos tratan de tener cercanía con la gente, ya está caduco. Ahí están los resultados, la apatía en las elecciones del Estado de México, la apatía en las elecciones en Coahuila, bueno, en gran parte del país pues se deben a que no hay un match, no hay una conexión de los partidos políticos, de los gobiernos, hacia con la gente, porque todos son iguales, porque todos son lo mismo, porque siempre hacen lo mismo. No, ya cambió la sociedad, la comunicación también debe de cambiar eso. ¿Hasta dónde tienes el apoyo de la gobernadora para este tema? Lo platiqué con ella, en definitiva ella en su posición como gobernadora, pues se encarga de ser muy prudente en las iniciativas o en los temas que se vayan a presentar al poder legislativo, pero si hay una gobernadora que le da una importancia a los medios de comunicación, a la información, porque es la manera en cómo llegamos a la sociedad, pues en definitiva es ella. Y afortunadamente contamos con su apoyo, con su respaldo, en la medida de cómo vaya caminando la ley, que no ponga en definitiva, ni en riesgo, ni en peligro cualquier tema que pueda afectar, obviamente al gobierno o a la dependencia, lo ve con buenos ojos porque sabe que es necesaria, la ve con buenos ojos porque sabe que es necesario proteger a los periodistas, entonces afortunadamente contamos con su apoyo. Ahora que hablas de la gobernadora, de hacer llegar los mensajes, ¿cómo hacer llegar realmente efectivamente los mensajes a la ciudadanía? La gobernadora está trabajando, me queda muy claro, las estancias infantiles, los medicamentos, en esta semana reactivó los desayunos escolares que también habían sido detenidos y así muchos temas que luego quizá no son bien digeridos por la por la rapidez con la que se está dando. Mire, hay un bombardeo informativo, nosotros hemos tratado de ser muy estratégicos para que los mensajes lleguen a quienes tienen que llegar, la influencia que generan ahorita las diferentes plataformas deben de ser bien utilizadas, los mensajes que tienen que llegar a la gente de la tercera edad, pues tienen que ser transmitidos en donde seguramente la persona de la tercera edad puede tener acceso a esa información, a la radio, al periódico, los jóvenes, en las redes sociales. La idea se trata de focalizar y sectorizar, ya no sólo como antes se hacía, se boletinaba, un boletín de este vuelo, fotografía y se mandaba y todos los medios lo publicaban. Ahora no, maestro, ahora inclusive hacemos uso de los famosos influencers que le hablan a un cierto sector, a veces hay información que no necesariamente tiene que llegar a toda la población, tiene que llegar al sector al que tiene que llegar, porque es a la gente a la que le tenemos que estar informando. Seguramente al joven, porque también sabemos un poco de la apatía lamentable que se tiene en la actualidad y hay que decirlo como es, somos la sociedad con mayor acceso a la información, pero la más desinformada, quizá no le interesa mucho lo que se está haciendo con nuestros adultos mayores, con la tarjeta soluciones, lo que se está haciendo en obra pública, en salud, en seguridad, tal. Les interesa saber las becas de movilidad, les interesa las becas de titulación. A ellos hay que comunicarles el tema de las becas y claro, tienen acceso a la otra información, porque toda la gente tiene que saber lo que estamos haciendo. Solo que ahora se tiene que sectorizar y focalizar más la información. Si yo mandara de manera masiva, todos los mensajes que se manejan diario, generaría una confusión. Tanta información, satura, son 10 mensajes y no me quedé con ninguno. Entonces la información ahora tiene que ser focalizada y sectorizada. Sé que el medio de comunicación batalla un poco más, porque a ellos sí le llega todo el bombardeo de mensajes. Pero también es una, es un síntoma de que se está trabajando, maestro, en que no solo se está informando por informar ni se está generando información solo por estar sacando, sino es producto de las actividades que está haciendo la actual gobernadora Tere Jiménez y con esta visión de gobierno que ha impregnado a todo su equipo de trabajo. Y con esto voy a lo siguiente, en cada información de la gobernadora, en lo personal he detectado un grupo de personas en redes sociales que están especializadas en que cuando se publica alguna información descalifican, 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 incluso hasta de manera grosera en ocasiones. Este es un tema que también debía regularse. No, porque al final me parece que los contrapesos son importantes. Los equilibrios en los gobiernos deben de existir. ¿Perfiles falsos? Bueno, ahí el tema de los perfiles falsos, habría que identificar cuáles son perfiles falsos porque también hay ciudadanos que no puedan estar de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Si enfocamos la pregunta un poco más como al tema de la guerra sucia o del que hay un grupo que quiera afectar las labores, siempre lo hemos tenido también nuestro. Al final de cuentas, esos 10, 15, 20 perfiles falsos no le ganan a la voluntad real de la ciudadanía de quererla calificar o de quererla evaluar y de que son a simple vista los resultados que están en la calle. Es más difícil regular el tema del fake news, digo perdón, del perfil falso o del comentario falso porque tendríamos que entrar ya a regular a las plataformas digitales. Ellos son los únicos que tienen el poder de desacreditar, bajar o decir que es un perfil falso. Yo lo puedo señalar y puedo decir este es un perfil falso Facebook y hay maneras a través de esa red social de denunciar pero quien decide si es falso o no es la plataforma y yo Estado no puedo regular a la plataforma. Si puedo regular el tema de la fake news a través de una plataforma para yo decidir si una información es verdadera o falsa. El tema de estos grupos difícilmente se van a poder regular, se pueden contener, no, se pueden de alguna manera equilibrar, siempre han existido, no, nosotros respondemos con trabajo, respondemos con resultados y a los que son verdaderos, pues decirles que siempre la crítica es bienvenida y que precisamente la necesitamos para mejorar día con día. Finalmente, volviendo un poco al tema de la iniciativa que vas a presentar, en cuanto lo anunciaste diputadas en el Congreso del Estado pretendieron ganarte la partida. Fue la fecha 7 de junio, el día de la libertad de expresión, faltaban dos jueves para que el Congreso concluyera este periodo de sesiones, lo abren hasta el mes de septiembre y vieron una buena fecha para adelantarse y poder hacer alguna observación en cuanto al cuidado a periodistas. Yo creo que perfectamente podríamos fortalecer esta ley, no es un tema de partidos políticos ni de grupos al interior de un partido, es un tema que creo que va a venir a abonar a favor de la libertad, de la comunicación, de la información, de los medios y sé que se presentó, próximamente me estaré reuniendo, trataré de invitar a una ley donde cabemos todos, donde no es una persona la que la presenta, a que veamos las dos y las podamos sumar. Yo creo que ese es más bien el llamado de qué sirve, qué funciona y sumémosnos a algo que va a beneficiar a todos. ¿Vas a un mensaje final que nos quieras dar? No, pues comentar que vienen temas importantes en materia de seguridad, en materia de salud y en materia de economía. Estamos trabajando muy fuertemente en el programa de blindaje Aguascalientes, si tenemos seguridad tenemos un interés mayúsculo en tener más inversiones, si tenemos más inversiones tenemos trabajo, si tenemos trabajo podemos evitar que haya más delincuencia, es decir, es una cadenita virtuosa y necesitamos de todo, estamos haciendo un gran esfuerzo, que se sientan muy orgullosos del gran trabajo que está haciendo la gobernadora Tere Jiménez, porque como lo comentaba hace un momento, si es Aguascalientes, un oasis y no es casualidad que aquí sí se tenga seguridad, no es casualidad que sí se tengan inversiones, no es casualidad que de estar de tabla para abajo ahora estemos en los mejores lugares en el tema de salud. Entonces, no es casualidad que se estén haciendo bien las cosas, maestro, y pues invitar a la gente a que sigamos haciendo equipo, un equipo que se llama Aguascalientes, que se sientan muy orgullosos de la gobernadora que tiene. Maestro Quiquera, gracias por su invitación. Gracias maestro, muy amable, bienvenido siempre.